Que haga maletas, que a Bukele, presidente, no lo queremos, dice Ronald Umaña. Que la repudiamos, repudiamos al dictador y a todos sus compinches. Ese es el significado de esta marcha. Que quiten el régimen de excepción y que renuncien y se vayan todos, porque la gente está aguantando hambre. Ronald Umaña siempre anda pensando en sus tortillas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre les recuerdo que si uno lo ha hecho. Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Esa es parte de las declaraciones que daba Ronald Umaña a Mágico TV sobre la marcha que organizaron el día de ayer. Junto a él estaba Rubén Zamora, que dice que prácticamente ya no lo dejan hacer nada. No sabemos si en su casa o el gobierno y que lo único que le queda es hacer esta marcha. Se han marchado porque lo único que nos dejan hacer, han acabado con todo lo demás, con periódicos y todo. Y entonces esto es lo que tenemos para decirle al pueblo que el pueblo todavía está vivo. Y celebramos nuestra independencia de España. Que todavía está vivo el pueblo, dice que todavía está vivo y que no lo dejan hacer mucho más que esas marchas. Y lo bueno que vimos en la dictadura, pero que todavía los dejan hacer esas marchas. Yo creo que algo que no dejan hacer a Ronald Umaña es pintarse el pelo porque ya se decoloró un poco. Quizás es parte de la dictadura que está viviendo. Bueno, miren, nosotros estamos acá para defender nuestra libertad, ¿verdad? Para defender al pueblo salvadoreño y para demostrarle a la dictadura que la repudiamos. Repudiamos al dictador y a todos sus compiches. Ese es el significado de esta marcha. Que quiten el régimen de excepción y que renuncien y se vayan todos porque la gente está aguantando hambre. ¿Y qué va a pasar si renuncian y se van todos? Lo peor que el presidente Bukele no puede renunciar a su cargo si él fue un cargo de elección y él ganó. ¿Por qué va a renunciar? ¿De dónde saca la idea de que el presidente Bukele debe renunciar? Porque mil personas salieron a protestar que no están de acuerdo con él. Si la mayoría manda. ¿Por qué digo mil personas? Porque el mensaje de Ronald Umaña y todos los que andaban ahí llegó hasta Alemania. Y ellos mismos han dicho que alrededor de mil pelones, ya veían por ahí también a Marvin Aguilar, andaban allá manifestándose. Y el presidente del Salvador, Nayib Bukele, aseguró este domingo que su gobierno desarticuló las bandas criminales y que su ofensiva a antipandillistas o antipandillas, perdón, continuará hasta erradicarlas. Horas antes del discurso de Bukele, más de mil personas protestaron en la capital, San Salvador. Exigían la liberación de sus familiares detenidos, a los que consideran víctimas inocentes en la guerra contra las maras. Bukele asegura que redujo las extorsiones y los homicidios con el régimen de excepción vigente desde marzo del 2022. Y no solo lo asegura, yo creo que todos lo hemos vivido. Una cosa es dar el discurso, decir, mire, aquí ya es un país seguro. Y otra cosa es vivir en El Salvador y sentir que es un país seguro. Y yo lo sé, yo vivo aquí, yo sé que todos los que vivimos aquí y los que vienen acá de vacaciones han sentido que El Salvador ha cambiado desde que el presidente Bukele está a cargo de la seguridad. Y como decía ahí la presentadora, mil personas. ¿Cuántos, como dice aquí, organismos humanitarios, dice que aseguran que el 30% de los detenidos son inocentes? ¿Cuántas organizaciones, ONG, fundaciones salen a protestar? Hace un tiempo habían hecho un comunicado y firmaron que eran 300. Imagínense que si por cada una de esas sale tres representando, serían 900. Y luego andaban los de Cozabi, y luego andaban los frentudos, los terenguitos ahí. Y solo son mil y unos cuantos más. Mil y el pelón de Marvin Aguilar. Miren, por aquí andaba, a ver. Ahí estaba. Mil y el pelón de Marvin Aguilar. Estos eran los que andaban ahí manifestándose y están en todo su derecho de hacerlo. Nadie se los está quitando. Pero recuerden, mayoría manda y la mayoría dijo que quería tener al presidente Bukele. Y la mayoría está de acuerdo con las políticas de seguridad del presidente Bukele. Y eso incluye el régimen. El presidente Bukele ya habló que está considerando, cuando se considera adecuado, levantar el régimen y lo va a llegar a hacer. Pero, pues, no coman ansias. No queremos volver a esa época de las cifras de homicidio. Y, pues, miren, para que vean que mayoría manda, hasta el mismo chino lo anda diciendo. Oigan, y una pregunta. Si se le cumpliera el deseo que dice Ronald Umaña, ¿a quién van a poner a gobernar si se fueran todos, como él dice? A Ronald Umaña. Uy, líbrame. Y el chino dice, mayoría manda porque a él unos cuantos por ahí no lo quieren. Dice y les recuerda que la mayoría manda. Y eso es lo que el Frente necesita. Gente así, honrada, con dignidad, con ética. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Por eso está costando enrombar este partido. No te va a resultar tarea fácil. No es fácil. Pero también hay otros concejales que se creen que son autónomos y pueden hacer lo que quieran. No. Fueron electos por decisión del partido, propuestos por decisión de la base, respaldados por el voto de la base. Respeten esos votos. Y dentro de los estatutos aparece que se van a acatar las disposiciones de la dirección nacional. Y perdón, que a algunos no les guste que yo soy el secretario general, pero al 64% de la base, sí, que votaron por mí y por Marleni. Y que votaron muchos también por los secretarios departamentales, municipales, distritales y por las directivas. Ahí escuchaban, el 64% votó en las internas del FMLN por el chino. Así que como lo dicen, les guste o no les guste, por cinco años será el secretario general del FMLN. Y miren, mayoría manda. Y es cierto, tuvieron todos los del frente la oportunidad de elegir a Anabel Belloso y Werner Marroquín. Y no ganaron. Todos los que andan ahí descontentos, que dicen que no quieren al chino, ni se inscribieron. Entonces hoy, recuerden, mayoría manda. Y eso es lo que se los olvida a ellos, ¿verdad? Porque aquí la mayoría eligió al presidente Bukelea. Ahí estaba el chino de candidato. Ahí estaba Don Beto Kuma. Y tampoco no lo quisieron. Y así como el chino anda pidiendo respeto porque se ganó la mayoría de los votos, y tienen razón. Así también deberían de respetar que la mayoría de la gente queremos al presidente Bukelea. Así que nada, andar haciendo maletas, como dice Ronald Umaña, preocupado por sus tortillas. Mire, que esa predicción que hizo Ronald Umaña, que decía que antes las tortillas eran galanas, y que ahora decía que iban a llegar a costar 25 centavos, no se le cumplió. Hubiera gozado Ronald Umaña con eso. Pero miren, para que veamos que nadie es profeta en su tierra, en los Estados Unidos, la cantante Maribel Guardia, en el marco del Festival Salvadoreño de la Independencia, pues dio unas palabras y ella dijo que se sentía orgullosa del presidente Bukele. Miren, qué honor, qué felicidad me da. De verdad me siento orgullosa de este presidente que tiene ahí en el Salvador. Necesitamos de eso y nosotros. ¡Adiós, Salvador! Ahí escuchaban, de esos presidentes necesitamos mucho, ya lo hemos visto como, pues en todos los países dicen, necesitamos un Bukele. Y cambiando de tema brevemente, les comento que el diario digital El Faro ha publicado una investigación donde ellos aseguran que tienen audios, donde el ex asesor de seguridad Alejandro Mason y Ernesto Castro, en ese momento estaba como secretario privado de presidencia, sostenían una conversación donde hablaban de hacer espionaje a los periodistas de El Faro y de El Diario de Hoy. Ellos han publicado, como se puede ver aquí, el archivo del audio que dura alrededor de un minuto cincuenta y nueve, y pues aquí está la investigación donde ellos aseguran de que han comprado sus audios. La verdad no sé dónde obtuvieron los audios. Leía por ahí una publicación que son alrededor de ocho horas de audio y esa es parte, pues, de lo que ellos han sacado. La veracidad no lo sé. Por el momento, de hecho, pues aquí van a ver, el presidente de la asamblea no se ha pronunciado. Aquí está el perfil y no se ha pronunciado sobre la veracidad o igual, pues, para desmentir esta publicación del El Faro. Y en otros temas, la policía detuvo a José Germán Portillo, de cincuenta y tres años, acusado, como se ve en el video, de llegar hacia el puesto de mercado donde estaba una mujer, al parecer pareja o expareja, porque tenía una orden de no acercársele, y la atacó con un corvo. Afortunadamente, la señora no resultó con lesiones graves y él ya está detenido, acusado de intento de homicidio. También el Ministerio de Obras Públicas informa que en las faldas del volcán Chaparrastique, en el cantón Las Placitas, ha dado inicio a un nuevo parque de familia. Y, pues, como se puede ver en las imágenes, ya empezaron las obras. El ministro dijo de que ese nuevo parque busca tener dos áreas grandes de parqueo, tres miradores y una área de juegos para niños. Y eso como parte, pues, de las obras que hace el gobierno. Mientras tanto, como lo decía ayer el presidente Bukele, se sigue invirtiendo en la construcción del Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa, y los de la oposición siguen diciendo que obras no ven parte de lo que ha estado pasando. Gracias a todos, como siempre, miren. Activen la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Saludos, pórtese bien. Activen la campanita de las notificaciones para estar bien informado.